Si tú no quieres, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Y no motivo, no te quedará No digas que me quieras, que me rompas ni pedazos Es una fuerte primavera que te estuve esperando No digas que en la beca tú siempre estés navegando Compadre, mirate una de esas buenas A ver, a ver, a ver Poné aquí una cajilla Vamos Luis, vamos Luis Vamos Luis, este es Luis, vamos Aguárate uno patadilla, que te muera He jurado Luis, he jurado Yo me hago la pata de portadero Portadero, portadero, portadero Vaya, vaya Trabaja Trabaja ¡Joder, mate! The robbery